Prólogo El esper más fuerte Y el único Parte 3 No hacer nada más, sino entrenar mi psicoquinesis Mientras tomes tus créditos básicos, tienes libertad para hacer lo que quieras en la universidad. Puedes unirte a clubes, salir con amigos, pasar el tiempo en el laboratorio, e incluso ganar dinero con un trabajo a tiempo parcial. La vida universitaria resultó ser tres veces más sofisticada de lo que imaginaba, así que decidí sumergirme en mi afición sin dudarlo, explorar la percepción extrasensorial. Tomé un curso de psicoquinesis, compré revistas de ocultismo y leí libros al respecto. Asistí a conferencias con autodenominados expertos, a veces incluso me reuní con ellos directamente y hablaba sobre el tema. Ahorré dinero de mi trabajo a tiempo parcial y viajé a varios lugares, como el Monteazo, el Mar de Árboles de Fuji, las montañas de Guayana y la Torre de Londres. Tanto en mi país como en el extranjero, investigué de fondo lugares famosos por su historia de suicidios y zonas con una fuerte energía. Sin embargo, no encontré nada relevante. En primer lugar, nunca hubo grupos de ocultismo en el campus. Asistí a una presentación de un autodenominado psíquico mientras ocultaba mis habilidades, lo cual resultó ser una buena idea, ya que fue extremadamente anticlimático. En una habitación poco iluminada, comenzaron a murmurar tonterías y después de mucho tiempo murmurando, finalmente gritaron la palabra mágica, lo que hizo que algo de agua cambiara de color. Es solo un truco de magia, muchas gracias. Incluso alguien sin superpoderes puede ver eso. Es demasiado decepcionante. No se ve suficiente esfuerzo. No pude contener mi enojo por lo ridículo que era, así que terminé perdiendo el control y haciendo que la habitación se convirtiera en un desastre con mi psicoquinesis. Sin embargo, no me arrepiento de ello. Esa parte fue divertida. Mi primer año en la universidad pasó sin mayores acontecimientos. Aunque me sentí desilusionado, me consuelo pensando que era mejor que los poderes sobrenaturales fueran difíciles de encontrar, ya que así, las personas comunes no los descubrirían fácilmente. Aunque no encontré ningún otro expert, mi entrenamiento progresó sin mayores contratiempos. Me senté en perfeccionar mis habilidades psicoquinéticas. Como la elevación de agua de mar, utilizando la densidad y la precisión para evitar fugas de agua. Desarrollando la capacidad de carga, resistencia y mantenimiento de la formación de barreras. Compré una herramienta de medición de 50 metros y creé un cubo del tamaño máximo, llenando la agua con una capacidad de 125.000 toneladas. Esto significa que tengo suficiente fuerza para levantar un camión cisterna de tamaño mediano. Eso es impresionante. No cabe duda de que si mi músculo psíquico fuera un músculo real, sería enormemente poderoso. Pero en una pelea, un tanque perdería contra un acorazado. Estaba tan obsesionado con los superpoderes que casi repito el año, pero logré aprobar y pasar al segundo año de universidad. Ese año decidí enfocar mi búsqueda en solo la ciudad donde se encuentra mi universidad. Mi control y habilidad han mejorado tanto que ya no puedo medirlos a mano. He ganado precisión y resistencia al cubrir cada grano de arroz en un tazón con una barrera delgada y mantenerlo durante el mayor tiempo posible. Ahora estamos en el área de respuesta rápida. En cualquier momento, en un instante debo ser capaz de utilizar mi psicoquinesis de manera perfecta. Actualmente me lleva dos segundos formar una barrera. Quiero reducirlo a 0,2 segundos, que es el tiempo de reacción promedio de los seres humanos. Además, quiero ser capaz de apoyarme espontáneamente cuando hago ejercicio. Por ejemplo, cuando mis piernas están adormecidas y no puedo caminar, ese tipo de momento. Si puedo contar con la ayuda de mi psicoquinesis, podría saltar o brincar como si mis piernas no estuvieran adormecidas. Sería genial si pudiera saltar docenas de maestros como un superhéroe y aplastarme el concreto con un puño usando mi psicoquinesis para apoyarme al moverme. La oportunidad de aplastar el concreto empujando el puño solo se presenta una vez en la vida. Decidí incorporar en el entrenamiento del tiempo de respuesta en mi vida diaria. Cuando me levanto por la mañana, tiro guijarros cerca de la cabecera de mi cama mientras aún estoy acostado. Luego, justo antes de que los guijarros impacten contra mi cuerpo, levanto una pequeña barrera con mi psicoquinesis. Esto lo hago durante 5 minutos, evitando el uso de mis manos. La potencia y precisión disminuyen cuando no uso mis manos mientras utilizo mi psicoquinesis. Pero es demasiado sospechoso para mí mover mis manos más de lo que lo haría normalmente en mi rutina diaria. Me levanto una vez he terminado el entrenamiento con los guijarros y me dirijo a desayunar. Sin embargo, lo hago todo usando la psicoquinesis. La utilizo para sostener el sartén, controlar el calor de la estufa, cortar las verduras y para freír. Cubro la sartén y los platos con una barrera para evitar que se ensucien. Casi todos mis electrodomésticos son controlados por psicoquinesis, pero utilizo fuego en mi estufa. Mientras camino, formo una barrera debajo de mis pies que me eleva unos milímetros del suelo. No solo lo hago para practicar la consistencia, sino también para entrenar la sincronización. Necesito formarla justo cuando mi pie está a punto de tocar el suelo y luego liberarla inmediatamente después una vez mi pie se levanta. Llegué peligrosamente tarde a mi primera conferencia del segundo año porque pasé demasiado tiempo practicando esto. Al principio solo podía caminar a una velocidad de unos 300 metros por hora. Fue realmente difícil y me llevó varios meses recuperar una velocidad de caminata normal. Mis amigos estaban preocupados de que me hubiera lastimado el pie, ya que lo hacía en el campus. Me sentí mal por preocuparlos, pero seguí su corriente y fingí tener una lesión en el pie, aunque probablemente fue una exageración. No había una razón real para tener prisa en entrenar mis poderes de todos modos. Una vez termino de asistir a las clases del día y termino mi cena, la cual preparo utilizando mis poderes psicoquinéticos, continúo mi entrenamiento mientras estudio. Utilizo mi psicoquinesis para desplazarme por las páginas de mi laptop y mover mi lápiz. Utilizo mis poderes para ayudarme en las actividades diarias, ya que me preocupa que mis habilidades puedan volverse inestables. Es importante mantener un entrenamiento psicomuscular moderado. Después de terminar de estudiar al teedor de la medianoche, me pongo una máscara que compré durante un viaje a Bali y salgo. ¡Es la hora del héroe! Utilizando el fortalecimiento de mi músculo psicoquinético, atraviso las azotadas de los edificios de apartamentos volando y me dirijo hacia el mar utilizando la caminata aérea. Una vez que llego al mar, vuelo alrededor de él y levanto agua de mar como si fuera parte de un evento atlético. Me aseguro de que nadie me vea. Aunque si alguien me llegara a ver y se formaran rumores, dudo que alguien les crea. Incluso uso una máscara para ocultar mi identidad. Sin embargo, sé que esto parece muy sospechoso. Aunque al principio me preguntaba, ¿con qué demonios planeas luchar? Después de seis meses de entrenamiento, se convirtió en una simple rutina. Para explicarlo mejor, volar por la noche con una máscara puesta fue debido a una requerida de mi Chunibu, que me hizo recordar la agradable sensación de ser el protagonista. No, en realidad puedo usar la psicoquinesis, así que no puedo descartarlo como si fuera solo una requerida Chunibu. Recientemente, todos mis ingresos de mi trabajo a tiempo parcial se han destinado a comprar botas del trabajo con punta de acero que puedan soportar un peso de dos toneladas. Verás, estoy tomando esto como una medida de precaución, ante la posibilidad de que aparezca una organización que persiga a los experts con habilidades realmente fuertes. Aunque no hay indicios de que tal organización vaya a aparecer. Si una organización con superpoderes de nivel similar al mío surgiera y tuviéramos que luchar, probablemente sería una batalla monstruosa que terminaría destruyendo la torre Skytree de Tokio. A pesar de que esto me hace dudar de mi cordura, el entrenamiento para enfrentar enemigos invisibles se ha convertido en parte de mi rutina diaria, y he tenido más tiempo para buscar amigos. Pero al buscar por mí mismo, no he encontrado a nadie con habilidades similares a las mías. No tengo ningún agente de información que me ayude con investigaciones clandestinas, así que supongo que los medios de comunicación son mi mejor opción. Sin embargo, no creo que mi plan de que aparezca una espert real y llamar a otros usuarios poderosos sea muy efectivo. Hasta ahora, varias estaciones de televisión han creado numerosos programas centrados en la búsqueda de usuarios reales, pero ninguno de ellos ha logrado producir un usuario convincente sin dejar dudas sobre el uso de sus poderes. He intentado ver videos y DVDs de varios programas, pero el 95% de ellos son falsos, y el 5% del restante se encuentra en el nivel de no se puede determinar si son reales o falsos. Quizás no haya otros experts en el futuro. No existen organizaciones secretas que estén tras mi vida. No hay forma de coquetear con una chica atractiva. No hay ningún efecto secundario o perjudicial para mi psicocinesis. Ni siquiera sé cómo adquirir mis poderes en primer lugar. Tal vez al final, mi entrenamiento en psicocinesis resulte ser algo común y no ocurra a nadie inesperado. Parece bastante probable, ya que puedo imaginarme fácilmente de esa manera. Pero bueno, si entiendes hasta el límite, no es difícil usar tus poderes para causar un gran alboroto. Es posible que la apertura del telón de una experiencia de despertar como en las novelas de fantasía sea imposible y que los poderes nunca sean comprendidos a nivel individual. Pero seguiré entrenando mi psicocinesis, solo por si acaso. Si te ha gustado este video, muchas gracias.